Bueno, pues cuéntanos un poquito Íñigo, nueva concentración aquí frente al Ayuntamiento de Baracaldo, ¿cómo va la cosa? Bueno, desgraciadamente la cosa va mal, como en todos los ámbitos. En principio volvemos a retomar las negociaciones, las movilizaciones, pues porque no hay negociación, no es real. Hace un mes despidieron a la gerenta, haciendo varias cosas, pero eso en vez de mejorar la situación la ha empeorado, porque estamos encasquetados, nos hicieron unas promesas diciendo que iban a intentar presentarnos una tabla salarial para consensuarla y eso no ha pasado. El PNV y el PSOE ahora nos dicen que hay que esperar a que llegue el nuevo gerente, lo cual lo que hace es retrasar toda la negociación y mantener la incertidumbre dentro de la plantilla. Bueno, seguís a la espera de que se contrate un nuevo gerente... Seguís a la espera de empezar la negociación. ¿En qué punto se quedó? ¿Se quedó eso en que por lo visto iban a estudiar, iban a analizar? Bueno, sé que eso, el PSOE nos prometió que iban a analizar, que nos iban a... que reconocían que había un problema en las tablas salariales, que nos iban a presentar una propuesta y a día de hoy lo único que nos han presentado son ideas. Tengo una idea del 2015, del 2020, pero ellos no lo hacen, lo tiene que hacer el gerente. Cuando históricamente, por lo menos desde que estoy yo en el comité desde hace 15 años, las negociaciones se han solucionado en el Ayuntamiento con el Consejo, que son los que pinchan y cortan. Y digo, vosotros sí que habéis puesto sobre la mesa varias cuestiones, ¿no? Claro, nosotros presentamos la plataforma de convenio en febrero y entre el coronavirus, la gerenta y una cosa y otra, pues aquí nos encontramos movilizándonos, intentando que esto empiece. Recuérdanos un poquito la situación en la que nos encontrás, pues igual la gente que se había quedado un poquillo ahí apartada. Es una situación compleja, al final Usoa es una empresa grande, en febrero presentamos la plantilla, bueno, la plataforma de convenio, en marzo teníamos acordadas ya las primeras reuniones, llegó la pandemia, se paró todo, el equipo de gobierno hizo una subida salarial unilateral, a una parte de la plantilla perjudicando a la otra parte, ¿no?, a los cargos medios, a los cargos intermedios. O sea, la subida no fue para todos. No, no, bueno, nos subieron a todos el 2%, que es lo que estaba estipulado, pero a cuenta del SMI hubo una subida salarial mayor para las categorías pequeñas, lo cual es una cosa que nosotros pedíamos en nuestra plataforma, pero no se llevaron a cabo las demás subidas, entonces la realidad es que pasa un sorpaso, ¿no? Las categorías inferiores cobran más que las superiores, cuando es una cosa totalmente draconiana. Ya hay la pelea, ¿no?, también un poco, pues que la cosa se ponga equilibrada. Claro, no, eso es, que sea justo para todos, ¿no? Está bien, todos queremos cobrar más, pero al final la cosa es que sea equitativo. Luego quiero recordar también que la plantilla de Ushua en esta pandemia ha trabajado intensamente, ha hecho servicios mínimos, hemos tenido una sobrecarga de trabajo bastante grande, hemos conseguido tirar para adelante, a nivel seguridad laboral también hemos implementado unas medidas bastante buenas, pero por la otra parte no se nos da nada, ¿no?, más que eso, promesas y, bueno, algún día y tal. Entonces el problema lo tenemos ahí, ¿no?, que nosotros creemos que es una cosa urgente que hay que solucionarla ya, cuanto antes mejor. ¿De ahí que hayas retomado las movilizaciones, vais a seguir todos los jueves? Vamos a seguir los martes y los jueves. ¿A las 12 del mediodía, a 11 y media, a qué hora? De 11 a 12. ¡A las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía! ¡A las 12 del mediodía! ¡A las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía!